de San Agustín Copán. Cuénteme, ¿cómo se llama usted? Él es Kelvin Aguilar Don Eduardo, el alcalde de San Agustín Copán y viene también acompañado de un trabajador, Miguel Villeda. Alcalde de San Agustín Copán. Sí. Bienvenido a HCH. Gracias, gracias. En primera instancia, gracias al licenciado Eduardo Maldonado, licenciada Carolina Lanza, Estesia Mejía. Es para mí un honor, un privilegio, agradecido con Dios y agradecido con usted, licenciado, por la oportunidad que me da. Hola, soy Kelvin Aguilar, alcalde de San Agustín Copán y esta mañana, pues, el motivo de mi presencia es para invitarle, licenciado, personalmente a usted, a todo el equipo de HCH y a todo el pueblo hondureño, ya que del 5 al 15 de marzo nosotros estamos de feria, una feria tradicional que tiene muchas cosas. ¿Del 5 al 15 de marzo? Del 5 al 15 de marzo. ¿Pero el 5 es pasado mañana? ¿Hueves? ¿Hueves 5? Efectivamente, por eso estoy aquí. ¿El alcalde cómo que durmió hoy? ¿Por qué? Ay, me imagino que venía a buscar fechas. No, es del 5. Sí, bien. Y tenemos fechas ya de octubre, de noviembre, de diciembre. ¿Hay o fecha? Licenciado, yo vine... No, pero ¿hay o fecha? El año pasado. ¿Pero hay o fecha? Claro. ¿Desde el año pasado? Vine el año pasado y ahorita lo que traigo es la invitación, ya que... Reiterar oficialmente. Reiterar oficialmente, ok. Tráigala, tráigala. Hemos estado con... Léale ahí con él, léale ahí con él. Hemos estado con la licenciada Claudia Leados en comunicación y este fin de semana también tenemos la presencia del VIVE de HCH desde el Parque Central. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos garantizado. No, más bien anda bien despierto. Porque vino la antesala. Te vino a invitar desde el inicio y aquí dice el señor alcalde municipal, ingeniero Kelvin Aguilar y el comité de la Feria de San Agustín Copán. Tiene el honor de invitarle a usted a participar en las diferentes actividades programadas para la celebración de nuestra feria tradicional a realizarse del 5 al 15 de marzo. Esperamos contar con su presencia atentamente el alcalde municipal y el comité de la Feria 2020. Oígame, ¿dónde queda San Agustín? Me refiero, yo sé que es Copán, va, pero ¿por dónde se agarra? Geográficamente, licenciado, estamos en el centro del departamento, justamente desde la carretera, la C-11 entre Santa Rosa y la entrada. Justamente en el VIVE de Dulcenombre de Copán somos cuatro municipios, Dulcenombre, Concepción, Dolores y por último San Agustín. Somos un municipio relativamente joven, licenciado, 6.533 habitantes y queremos, esta actividad la hacemos en primera instancia para mantener vivas las tradiciones, las costumbres y promocionar nuestro municipio. ¿Va a haber desfile? Va a haber desfile hípico el domingo 8, viene un programa cargado de actividades y como le digo, hay una competencia de cafés especiales. ¿Y la gente está esperando ahí HCH? Claro, claro, el año pasado tuvimos el privilegio de tener a Alan Paul y a Milagro Flores transmitiendo el carioque de HCH, fue un éxito total. ¿Y hoy se lleva el VIVE? Hoy se lleva el VIVE, hoy se lleva el VIVE, el sábado y invitación a toda la población del occidente del país, a toda la gente de nuestro país a que nos libremos del estrés y que podamos hacer turismo interno y yo quisiera, licenciado, también contar con su grata presencia allá en Copán, usted sabe que en Copán usted siempre será bienvenido y por qué no decirlo en nuestro municipio, San Agustín, Copán. Claro, traemos productos netamente producidos. Hay buen café en San Agustín. Excelente café, excelente café, licenciado, el café Tineco, nosotros los que nacimos en San Agustín nos llaman Tinecos, San Agustinecos, entonces traemos café Tineco, traemos cerdorneado que es propio de la zona, Totopostes. También venden cerdorneado en San Agustín. Claro que sí, licenciado, y traemos dulces. Bueno, como día sushi, traen caliente un pedazo. Dulces de café y el famoso Copán Dry que usted sabe. Hay dulces de café. Claro. ¿Usted ha probado las Copán Dry? Sí, sí, sí. Le vamos a llevar todo, licenciado, para que le vamos a hacer competencia al rinconcito del sabor esta mañana. Gracias, ¿qué más? Bueno, mire, mire, nombre. Ese es un cerdito. Es cerdito torneado. No hay nada que hacer.